Bueno, primero, buen día. Estamos en Plaza San Martín y quiero que me cuenten qué va a pasar el fin de semana en Salto. Jorge Garabano, José Luis Domínguez. ¿Cómo te va, Tato? Buen día. Bueno, va a pasar que la Copa del Mundo va a visitar Salto, que vamos a tener la posibilidad, tanto nosotros como toda la gente de Salto, de poder estar, de poder tocar la copa, de poder hacer una foto, de poder tener la posibilidad que no todos tenemos, por distintas causas, porque el mundial se hace fuera del país, lejos, es una cosa que tiene su costo. Y entonces, bueno, esto se hace y la Copa del Mundo llega a Salto a través de un gran federalismo que ha hecho el presidente y amigo Pablo Tobillino, y que ha conformado un grupo de trabajo en el cual tengo la gran suerte de poder estar en ese grupo de trabajo. Y hemos denominado un eslogan, la Copa del Mundo recorre el país. Así que, bueno, cada uno de los delegados del Consejo Federal tenemos la posibilidad de gestionarlo y de trabajar para que las copas recorran realmente todas las provincias de cada una de las provincias de Buenos Aires. Esto se hace porque se pueden recorrer para municipalidades, para ligas, para federaciones. Es decir, ese es nuestro trabajo, cada uno de los delegados en su región hacer llegar la Copa del Mundo. Bueno, esa es la manera que la Copa del Mundo llega a Salto. Invito a todas las personas que quieran concurrir de 9 a 19, que todo el mundo que vaya forme su fila, que esté tranquilo en la fila, que todos se van a sacar una foto. Y si a las 19 queda gente esperando, que no ha podido ir antes por razones laborales o por la razón que sea, no se va a quedar sin sacarse la foto. Que todo el mundo espere con tranquilidad, que nos vamos a organizar, y la Copa del Mundo no se va a ir de Salto sin que todas las personas que pasen por el polo deportivo se saquen una foto. O sea, ¿va a haber un fotógrafo para que la gente se facilite ese trabajo? Estamos trabajando. La idea es que son tres copas, la Copa del Mundo, la Copa América y la Copa de la Finalísima. La idea es que las copas estén por separados, que cada una de las personas que concurra, ya sea con su hijo, con su papá, con su esposa, con lo que sea. La idea y la que se está trabajando es para que se le pueda entregar su teléfono celular a una chica que esté ahí, la chica le va a hacer las fotos y le va a devolver el celular. ¿Para qué? Para que si van en familia, la idea es que no falte nadie de la familia que tuvo que hacer la foto. Entonces esa sería la idea y eso es para lo que estamos trabajando. Así que también le decimos a alguna de las personas, alguna mamá, un papá, una chica, un chico, si quieren colaborar en el sentido de sacar fotografía, solamente se tienen que comunicar con nosotros o mandarle un mensajecito a ustedes del canal para que ustedes nos avisen y todos van a tener la posibilidad de colaborar para sacar una foto y que todo sea más rápido y más tranquilo. Correcto, sábado 6 de abril de 9 a 19 horas en el Polideportivo, Raúl Nato Conti. Correcto, correcto, ahí va a ser. Los esperamos a todos, esperamos que la gente vaya. Si la gente tiene la posibilidad de concurrir y concurrir con una prenda, con una banderita, que sea argentina, bueno, haremos una fiesta entre todos, así que los esperamos a todos de 9 a 19 el día sábado en el Polideportivo. José Luis, te hago una pregunta. ¿Va a haber algún sorteo para la gente? Porque la gente me está preguntando si va a haber algún sorteo. Hola, ¿qué tal, Tato? Buen día, buen día para todos los televidentes. Sí, sí, va a haber sorteo, aparte de lo que explicaba Jorge, ¿no? Le pedimos a la gente que traiga la prenda esa que sacamos el 18 de diciembre, cuando, claro, del 2022, cuando salimos campeones, sí, la camiseta, el gorrito, la bandera, todo lo que sea celeste y blanco, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, que lleven una lapicera, porque se les va a entregar, mientras hacen la fila, para poder ver la copa, se les va a entregar un cupón. En el cupón lo van a llenar ustedes apellido, número de documento y teléfono. Eso va a parar una urna y sobre el final de la jornada vamos a hacer 10 sorteos, 10 sorteos con indumentarias deportivas de la Asociación del Fútbol Argentina, ¿sí? Entre toda la gente. Hablando de eso, la gente va a entrar, explico esto para qué, porque evidentemente ya estamos sobre la hora. Va a entrar por Hipólito y Rigoyen, pero viniendo desde lo que es el Obrador, ¿sí? O desde la Rotonda, como quieran interpretarlo, por esa vereda, ¿sí? Van a subir por la rampa, ¿correcto? Bueno, van a recorrer adentro el pueblo deportivo municipal y ahí van a entregar el cupón y van a poder sacar la foto. Con respecto a lo de la foto, sí, decía Jorge, es verdad, porque si no, si ponemos que cada uno saque una selfie, bueno, me saco yo una selfie, después voy a llamar a la señora, después llamar a los chicos. Es decir, tratamos de hacer lo más fluido posible, porque no solamente la gente de Salto, sino la gente de la zona seguramente se va a acercar. Así que, bueno, le pedimos que lo hagamos lo más rápido. Una vez que terminaste el recorrido, descendés por las escaleras y vas hacia, por la misma Hipólito y Rigoyen, hacia el lado de la ruta, digamos así, para ubicarnos mejor. También se va a tener especial cuidado con la gente que no pueda llegar por una incapacidad física que tenga, va a estar eso previsto o está previsto para que puedan llegar y sacarse una foto sin ningún tipo de problema. No sé si me olvido de algo más, creo que no, pero... Creo que no, simplemente volvé a repetir que tanto ser las personas, como dice José Luis, que puedan tener una incapacidad, van a tener su lugar para entrar, para salir. Si hay algo que no va a haber ninguna duda, es que todas las personas se van a poder sacar una foto. Sí, algo que me acordé ahora, perdóname, es con respecto a, agradeciéndole, por supuesto, desde ya, la colaboración de, bueno, Policía Federal, de monitoreo, de la Policía Comunal, de bomberos, todos ellos van a organizar de tránsito. El tránsito se va a hacer en las calles adyacentes al predio, al pueblo. ¿Va a estar cerrada la Rigoyen? Va a estar cerrada la Rigoyen. La Rigoyen va a estar cerrada, al igual que una cuadra de cada lado, cosa de que puedan estacionar de ahí en más. Los vehículos menores, los vehículos menores, estoy haciendo referencia a motos y bicicletas, van a poder estacionar sobre calle Walter Almirón, en este día tan especial, sobre Walter Almirón, entre Hipólito Rigoyen y Profesor Domínguez. Entonces, ahí en esa calle, Walter Almirón, ahí pueden estacionar todo lo que sea moto y bicicleta. Por supuesto va a haber personal, policial, personal de seguridad, que va a estar cuidándoles los vehículos. Ahora sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos.